Con diferente motivación pero con el mismo objetivo buscar la victoria, así se mostraron los peleadores Katsunari Takayama de Japón y Francisco Chihuas Rodríguez de Monterrey, contendientes de la pelea estelar por la unificación del título paja de la Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo que este sábado se llevará a cabo en la red. El evento fue presentado oficialmente en la casa del patrocinador oficial de la contienda con la presencia de Guillermo Brito, de representaciones Sanfer, así como del promotor Carlos Bremer, además de los contendientes de la pelea preestelar entre Tomás Gussano Rojas y el panameño Irving Berry en combate de la categoría Super Mosca. Luego de la presentación de Brito y Bremer, los contendientes de la pelea estelar expresaron sus deseos de obtener la victoria. En la pelea pasada tuve una mejor preparación, estuve un campamento más largo y venimos muchísimo más preparados para ganar esa pelea. Van a ver un chivas más fuerte, más rápido, que empuja más y pues es nuestro sueño ser campeón mundial, así como Takayama, los cuatro organismos y lo vamos a lograr primeramente ellos. Y a propósito, lo que nos comentaba aquí el señor Carlos, el presidente, pues yo recuerdo que cuando estuve, vino, el presidente vino aquí a Monterrey y pues estuvimos ahí con él, nos invitó, nos hizo la invitación para estar ahí con él. Y yo le dije que, que, que yo iba a desempeñar mi campeonato, así como él defiende nuestro país y la pelea se me iba a dedicar. Sí, me siento muy seguro y ya bien contento y bien emocionado de que se haya dado la pelea porque ya estábamos buscando Takayama, ya queríamos pelear con él, ya queríamos pelear con Berlito y pues yo pensaba que se iba a dar, que no se iba a dar tan rápido. Lo bueno es que se le dio muy rápido lo que pensamos y pues al ganar no queda otra cosa. Gracias. 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 Gracias.